¡Oh! ¿Quién es así? ¡Oh! ¡Eso sí que me suena! ¡Está matando el grupo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡No me perece! ¡Qué me emociona! ¡Oh! ¡Me gusta la actitud! ¡Sí! ¡Va a ser contente! ¡Oh! ¿Quién es así? Con intensidad, con rojo. ¡Me gusta! ¡Yo es la primera! O sea, la verdad que no sé nada tampoco de muestra de sus rutas. ¡No sé! Ya antes era más. Yo no sé nada. En plan, nunca he escuchado nada de ellos. Ya antes era más fan. De hecho, casi voy al concierto. ¿En serio? En Madrid, pero no. No me pasa. Estoy pobre. Como todos. Os dejo de ver la descripción. Estaba esperando que me hiciera broma. Páganos. Seguimos. ¡Oh! ¡Qué señores! ¡Con los brazos! ¡No puedo! ¡Uy! ¡El retro! ¡Pé! ¡Uy! ¡Tipo cerca de 7! A mí me recuerda al Gran Gasti. A mí a James Bond. Un poquito. Pues está un poquito en la cárcel. ¿Qué has hecho? Robar mi corazón. ¡Uy! 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 Así como Nueva York. Pucosín. Pero esto me recuerda a No More Dream de BTS. Sí. Pero el autobús. A la de No More Dream, sí. O sea, lo que tú dices de la de... ¿Cuál? ¡Seventy! ¡Seventy! Pero la otra, la contraposición. Ellos en plan más Alex y estos más gángsters en plan que ha hecho la madre. I'm sorry, did I make you ansious? No, ¿cómo se llama? No, no, no. Ansious. 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 Pues simple. Pues simple española. Ansious. Eres muy guapo, sí, ¿vale? Vuelve atrás. Ansious. Quiero volver a apreciar... Empezamos desde el principio ya. Sí. Porque yo quiero verles en traje otra vez. Si Andrea tuviera una camiseta que le representara a ese día, atrás. ¿Puedo volver atrás? Sube la voz, súbe la voz. ¡Stop, stop, stop! Eso es muy Andrea también. Es que me encanta. No puedo. No puedo. Los trajes me supera. Normal. Qué gángsters me encantan. Qué chico raro. Oh my God. Como un bebé. Y si se mezcla entre la casa de papel, piqui-blinder y un montón de cosas más. Sí, gángsters, no tíos, no tíos, no tíos. Para, para, para. Eso es la escena de un crimen. Sí, porque ha matado a alguien y ha puesto plástico. ¡Wow! Y no sería mejor ponerlo antes que después de matar. ¡Wow! Claro, antes, que para matarlo ahora. Me da miedo. Sí, en serio. A ver, yo lo veo por la calle así, con los guantes, el anillo encima del guante. Bueno, aquí en la edad... Soy muy mafia italiana o algo así. Sí, yo lo veo así por la calle, yo lo veo y no me mate. Yo lo veo y no me mate. Uy, uy. Uy, uy. ¿Qué más se ha dicho? Uy, 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 uy. Uf, qué guapo. Un telescopio ahí, para mirar a la gente, que se enfoca para abajo. No, 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 no me siento tan bien. No, 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 no. Uf, muy bien, muy bien. Me encantan las gafas. ¡Uf, uy, uy, uy! Esperen, esperen. ¡El Club de la Lucha! ¡Hemos venido ahora mismo! Va con la chaqueta ahí, ¡la roja! Sí, 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 sí. Y los colores son muy del Club de la Lucha, en plan verde así. ¡Ay, no! Total, total, total. ¿Qué está pasando? Mira si somos cultos No, pero fíjate En las columnas Las columnas son totalmente Mesopotamia Eso sí que me suena Y lo de la escena Esa roja con los trajes me recuerda A Ocean's Eleven No sé por qué Sí, ahora creo que sí No sé No lo he visto Todo ese tipo de pelis Tenemos cultura cinematográfica Países, geografía, países Nada Ninguna Columnas Cinematográfica un poquito Tampoco gusto Qué bien le queda a nuestro ángel Yo lo he quedado en mi habitación De poste He pensado que habéis hecho algo como me lo tatuó También Oye pues sí, es un buen poste Es que me encanta que pongas me into my eyes Esa parte del títulos Pero esa es la parte como cuando se dirige, claro, cuando hablan Me encanta Qué voz, ¿no? Qué tengo que decir, no sé Me está rompiendo por dentro El color que nos gustan los neones O sea Un contadineró O el dinero Yo podría andarnos un poco de dinero Qué malo Tiene el malo Pero yo Qué chico malo La saturación Buah Lleva a meter el tín Ah, qué guapo Son mafiosos Este es muy 007, ¿no? Sí Sí Y me gustan mucho los colores Que queda todo como rojo y negro Sí Bueno, y el verde lo he metido antes También me molaba Con los neones Y cada hoja Este no es como un color Pero es que tienen como esos colores De... De mandada Sí El verde El rojo De... Te voy a hacer algo malo Y de hecho la canción dice Ay, maquila Sí Baby Mira cómo hacen Como así para nada Los trajes, madre mía Sí Llevaba una Ya empezamos con las teorías No puedo No puedo ¿Ves? Por aquí No me meto No tanto No, 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 no 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 Claro, no, no No, no Esa es la escena de un crimen Sí, porque ha matado a alguien Y ha puesto plástico Eso ya está en la nueva gente ¿Ves? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Qué te pasó! El baile... Me quiero casar ¿Ves? ¿Lo que habíamos dicho? Ahora como una sesión Me gusta Sí, la escena de mi... ¿Quién te gusta? ¿Viste? A ver, a ver, a ver, a ver Espera ¿Con ahí se me ha encendado ya? El que va... El que va con la cabeza ¡Uh! ¡Uh! Ha enseñado el pechito Yo creo que es este Mi favorito Sí, es el alcohol, es el alcohol Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ah! Sonreíos Sonreíos El alcohol Ya, 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 ya Hay más chiquita Dice Jesús ¡Ay! ¡Ay! Suben las manos ¿Qué? ¡Eh! ¡Los han pillado! ¡Los han pillado! ¿Por qué hacen así al final? Sí, cuando salen... Ah, sí ¿Cómo se puede otra vez? ¿Qué hace eso? En plan, cuando sale el alcohol ¿Ya veis? Sí, un poquito ¿Tienes al palo? En la maestra, por favor Yo creo que se han inspirado Aunque se han inspirado Por favor, o sea, sí Y luego ve el color rollo Han cogido mucha inspiración de todo lo que hemos visto De muchas películas El clú de la lucha, 007 Ocean's Eleven Ocean's Eleven El Joker Love Killer Me voy a poner ya el café No, 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 no